Comienza entonces, arranca el partido, suerte para los equipos A ver, atenciones, viene el balón para Santiago Aquí está Borbor, otra vez tocando la pala Ibarra Seguir Ibarra, avanza con la pelota, viene otra vez con el balón Ibarra Entonces, que hace el bolocho, va el 10, va el 10, Ibarra, a gol Gol Ibarra, avanza con la pelota, y va el 10, Ibarra, avanza con la pelota Ibarra, avanza con la pelota del partido, señores Ahora, con el favor de Ariel, avanza con la pelota, avanza con la pelota Ibarra, avanza con la pelota, avanza con la pelota, avanza con la pelota Cuidado acá, Roqueño El bombazo de Roqueño González Y ahí cayendo, otra vez para Jilson, que queda, está habilitado, Jilson, está habilitado Levanta al centro, remate Y el arquero Andrés reacciona, sacándolo por un costado al córner A ver, remate, gol 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 Nelvjewski, manda esa pelota, a guardarlo A ver, remate, por Baco, para Santiago, por gol, voy al horizontal En horizontal En horizontal Y barra, nuevamente, y barra, y barra Gol 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 Y amigos 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 El árbitro dice, no va mas, no va mas, no va mas Se terminó, pulminó hasta aquí, no va mas Se terminó el partido, gran partido, a las peleaciones, con el buen trabajo, dos por dos, fue el resultado Gol